Música Muy simpático, se los doy muy gracioso que los doy más feo que yo y que las disfrutas. Gracias Esqui, muchas gracias por Dios que me digan. Y más preámbulos y más estupideces. ¡Vamos todos ustedes! ¡Vamos! 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 ¡Qué tal gente tendrá que gustar! Yo soy el capón de la vida, yo soy el niño de la vida, yo soy el niño de la vida, mamá ¡ famous! Yo soy el susto. ¡Vamos! ¡Vamos, vía yuda! ¡Venicia! Lo tengo preparado, yo tengo las maletas, vamos juntos hasta Italia. Quiero comprarme un jersey a rayas, pasaremos de la magia, nos bañaremos en la playa. No, 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 no. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!